Consideramos las alianzas con nuestros proveedores y partners como un instrumento para la mejora del servicio que prestamos a nuestros mutualistas y a nuestro colectivo protegido. Colaboramos con diferentes universidades y centros de formación, mutuas, centros sanitarios y otras entidades entre las que podemos destacar Acuerdos Suma Intermutual, Unión de 6 Mutuas, EGARSAT, Mutua Navarra, Mutua Balear, Mutua Montañesa, Univale Activa y Mutua MAD para potenciar el servicio a las empresas y personas trabajadoras. La alianza ha alcanzado un ahorro anual de más de 10 millones de euros. Cátedra Empresa Sana En MAD colaboramos con la empresa BSH y la Universidad de San Jorge desde el año 2013 con el objetivo de estudiar los trastornos musculoesqueléticos que se producen en las cadenas de montaje y cómo contribuir a la salud laboral de los puestos de trabajo con más incidencia de lesiones. Desde los inicios de esta iniciativa, en 2013, ya se han reducido en un 12% los trastornos musculoesqueléticos de las personas trabajadoras. Cátedra MAD Universidad de Zaragoza para optimizar las posibilidades de la medicina del trabajo Esta cátedra contribuye a la generación de conocimiento con los siguientes objetivos Favorecer la creación de nuevo conocimiento y promover su difusión Generar investigación avanzada que permita la adecuada evolución e integración del mundo académico y empresarial Desarrollar una política de formación práctica de los estudiantes universitarios y los profesionales del sector empresarial Somos Salud Laboral Somos Salud Unos Salud Gracias.